Si pudiera yo Te dejé sobre tu cuerpo, te los vuelvo a dar Estoy sintiendo que me muerdo Si no estás aquí a mi lado Me derrito en el pasado los recuerdos de tu amor Cariño mío, vuelve por favor Que yo no sé vivir sin ti Voy por las noches como un náufrago Quisiera amarte hasta morir Cariño mío, vuelve por favor Que soy verdito de papel Siempre este mal se hace tan grande Y tan cobarde mi fe Yo no sé ¿Cómo se vive sin tu amor? Muero de sed Y tú teniendo tanta agua Oh, yo no sé Que nada calma mi dolor Y esta angustia que me mata De membranzas que me atrapa No estoy perdiendo la razón Cariño mío, vuelve por favor Que yo no sé Que yo no sé vivir sin ti Cariño mío, vuelve por favor Que yo no sé vivir sin ti Hoy por las noches como un náufrago Hoy por las noches como un náufrago Sin ti este mal se hace tan grande Y tan cobarde mi fe